¡Hummm! Me han comentado que este mundo está bueno. A ver, voy a verlo. ¡Guau! Hola, soy Mario, tengo 17 años y estoy en mi primer ciclo de universidad. Hola Mario, fíjeme, te voy a enseñar lo que puedes encontrar en este mundo. Como puedes ver, en el primer piso está la biblioteca. Acá puedes recibir recomendaciones, reseñas de diferentes libros. ¡Genial! Si seguimos subiendo, vamos a encontrar diferentes áreas que estoy segura que te gustarán. Una de estas áreas puede ser ese salón, en donde puedes venir con tu grupo de amigos o puedes pedirle a alguien que te explique algún tema especial. También está esta área para hacer trabajos grupales. ¿Para trabajos grupales? Así es. Este mundo me está encantando. Si me sigues para acá, vamos a encontrar el área de arte y diseño. Acá se encuentran todos los materiales necesarios. ¡Guau! ¡Qué de todo! Bueno, si me sigues en el siguiente piso, vamos a encontrar el área de recomendaciones. Aquí cada alumno puede dejar alguna pregunta, ya sea desde con qué profesor me puedo meter en tal curso, hasta cómo puedo afrontar un ciclo virtual. ¡Oh! Yo quiero hacerlo. Buen día, Mario. Ahora, algún compañero te responderá. Si seguimos en el recorrido, vamos a encontrar diferentes áreas. Por ejemplo, aquí está la cafetería. Acá puedes pedir agua, comida, ya sabes, todo lo que nos ofrece el juego también. ¿En serio? ¡Qué bien decorado está esto! Por último, tenemos el área de recreación. Aquí vas a encontrar diferentes juegos. ¿Tienen sala de juegos? ¡Guau! ¿Qué más hay por aquí? ¡El trampolín! ¡Guau! 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 ¡Qué divertido! ¡Ah! ¿Una montaña rusa? Estaba acá! ¡Guau! Guau! ¡Guau! Guau! 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 Bueno, aquí terminamos el recorrido. Pero antes, un mensaje. Este mundo fue creado para ayudarnos y conocer nuevas amistades Aquí no importa de qué sede eres Aquí todos somos sus vecinos Y la intención es formar una gran familia